Amadísimo Padre Celestial, de eterna misericordia y bondad infinita, me levanto con una sonrisa en el corazón y con agradecimiento por un nuevo día de vida, por tu amor y tu perdón, porque has puesto tu mirada en este humilde hijo, porque has amado y protegido a mi familia y eso me conmueve tanto. Confío en ti y pongo este día en tus manos, creo y afirmo que tú tienes un bello plan para mí, sé que no debo desmayar, que debo seguir luchando y persistir, tengo que confiar en tu tiempo perfecto, Te confieso, amado Dios, que a veces quiero respuestas y soluciones inmediatas a mis angustias, a mis preocupaciones y a esa desesperación que me conduce a veces a rendirme, a volver a viejas costumbres. Soy atacado por una cruel tentación de regresar al camino del error. Soy humano, tú me entiendes, pero me ayuda mucho y me da tanta fortaleza el ver cómo aún en medio de mis batallas me sostienes y no permites que mi pie tropiece. Tu palabra me dice que debo de esperar en ti. Es mi deber esforzarme y ser valiente para que mi paciencia crezca y mi fe aumente, para que se llene de tu paz mi corazón. Espero en ti, Dios mío, y seguiré esperando, seguiré agradeciendo, continuaré confiando, día y noche, al salir el sol, en la madrugada, en las buenas y en las malas. Dios mío, soy tuyo, te pertenezco, nadie podrá arrebatarme esta fe y esta confianza. Sabes, Señor mío, que hay instantes en que la ansiedad, el dolor y las preocupaciones me abruman y siento mucho miedo. Es verdad que he sido débil. No me da vergüenza decirlo, te lo confieso. En veces me preocupa mi futuro, en ocasiones me atormenta mi pasado. Pero te suplico, Padre, que tomes mi futuro en tus manos y que me ayudes a olvidar esas cosas de mi pasado que me hieren. que me guíes con tu mano hacia la senda correcta por donde tú me quieres llevar. Allí donde no hay más dolor ni más llanto. Hoy estoy completamente convencido, Señor mío, de que tu tiempo es perfecto. Sé que tus bendiciones lloverán en mi vida en total abundancia y que yo te voy a seguir amando y adorando con mi vida entera. Padre celestial, en este nuevo amanecer abro mis ojos y reflexiono sobre la bendición que tengo de ser tu hijo y por eso te agradezco grandemente por tu gran compasión, tu cariño y ternura. Señor mío, siento tu amor a mi alrededor y también en el amor de cada persona que está cerca de mí. Siento tu dulzura fluyendo y cubriendo a mis seres amados. Gracias Dios Santo por tantas bendiciones y por ser en todo momento un Padre bueno y misericordioso. Solo el pensar que gracias a ti puedo enfrentar a cualquier batalla entiendo el privilegio de ser tu hijo porque tú nos has salvado nos guardas nos proteges. Mi Señor tanto yo como los míos te necesitamos guiando nuestras vidas en todo momento. Por favor Padre no nos abandones ni en los tiempos de felicidad ni en los tiempos de dolor. A cada instante te necesitamos y te alabamos por tus bendiciones. glorioso Señor mi jornada de hoy será muy ocupada pero te tendré presente a cada minuto de mi día dándote las gracias por el don de vivir de poder ser útil de tener salud y sobre todo de tener familia a la cual amar. te pido mi amado Padre que me des la fortaleza cuando mi vida se torne difícil cuando mi corazón se sienta vacío o mis ojos se llenen de lágrimas por problemas y angustias que no pueda resolver. sabes que mi convicción está en saber que en medio de toda tormenta tú estás allí. Yo Señor estoy creciendo espiritualmente y aprendiendo cosas nuevas. Estoy atesorando sabias lecciones para forjar un futuro bendecido fortaleciendo mi alma con valor para darle batalla al enemigo. Yo era débil pero tú me has hecho tan valiente ahora soy fuerte gracias a tu paciencia tan tierna. Al abrir mis ojos siento un viento suave que acaricia mi rostro y una presencia tan apacible como una gentil paloma tan dulce como miel divina tan perfecta y tan bonita. Es una sensación maravillosa esta emoción que hoy me llena es tan hermosa. Padre amado te pido que en este día me sigas abrazando y cubriendo que tu perdón sane mi cuerpo que tu misericordia restaure mis sueños que por tu santa voluntad sean cumplidos mis anhelos. Gracias por el privilegio de conocerte mi Padre amado tan bueno y tan bello. Amén. 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 Gracias.